Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre plantas de alcatraz de color, mejor conocidas como calas, cartuchos, calas de colores o simplemente alcatraces de colores, así es como se les conoce aquí en México. Mira, en esta ocasión nos vamos a enfocar más en los alcatraces que son de bulbo, que es esta planta que tenemos por aquí, como puedes notar pues no nos está floreciendo. Así que te voy a estar diciendo y te voy a estar mostrando los procedimientos que debes de realizar si ves que tu planta no te da floración, no te echa ninguna flor y bueno, antes de comenzar con el video te voy a mostrar como es que es la planta, mira, estas son puras hojas de alcatraz de color, calas de colores como les comentaba, pero no están floreciendo. Así que estoy seguro que este video te va a servir bastante para componer y ver florecer nuevamente a tus plantas de alcatraz de color y para ello me gustaría mucho que me regales un buen me gusta, que me comentes si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en los comentarios y lo más importante, si eres nueva o nuevo o tienes plantas, te recomiendo a que te suscribas, es completamente gratis y bueno mi gente, sin más que decir, vamos a comenzar. Como puedes notar tienen mucha hoja, eso a que se debe, bien, cuando nosotros sembramos nuestra planta o nuestro bulbo de alcatraz de color y no nos saca floración después de que ya han pasado unos tres meses, lo que debemos de hacer es dejar que las mismas hojas empiecen a secarse, ok, debemos de seguir cuidándolo, debemos de seguir regándolo, ahorita les voy a explicar por qué. Miren, lo que aquí sucede es que yo he sembrado estos alcatraces, pero yo desde un principio sabía que no me iban a florecer, ¿por qué? Porque son bulbos pequeños, ok, si ustedes ya tienen bulbos que son bulbos adultos como estos, no son hijuelos, desde que sembramos nuestro bulbo, si en seis meses no nos dio floración, lo que vamos a hacer es ir disminuyendo el riego poco a poquito, o sea, por ejemplo, ahorita ya le tocaba riego, ya no vamos a regar para nada, ok, ¿por qué? Porque en el sustrato contiene demasiada humedad, ok, una vez hayamos pausado el riego, después de una semana que hayamos parado todo el riego, vamos a sacar el bulbo, lo vamos a limpiar y después lo vamos a guardar, pero aquí viene el truco o el secreto para hacerlo florecer, ok. Miren, en esta ocasión vamos a empezar a trabajar con un bulbo de alcatraz, vamos a sacar, yo creo que uno de estos, estos no, porque estos son nuevos, estos sí, estos sí son hijuelos, vamos a sacar uno de aquí para que ustedes puedan apreciar lo que ustedes deben de realizar, ok, recuerden esto, les voy a dar un repaso rápidamente, si nosotros sembramos nuestro cala de color o alcatraz de color y ya han pasado seis meses y no te bota nada de floración, lo que vas a realizar tú es a sacar el bulbo, pero no debes de preocuparte porque en esos seis meses, así aunque tengas solo pura hoja, se te va a estar reproduciendo y se te va a estar propagando, eso es lo bueno de seguir los nutrientes porque hay mucha gente que una vez ven que no les saca floración, lo que hacen es tirarlos a la basura, pero eso es algo incorrecto porque se nos están reproduciendo nuestros bulbos de alcatraz de color, ahora lo que voy a proceder a hacer es a retirar el sustrato, y bueno, como podemos ver, como les había comentado, vean, tiene bastante raíz, tiene un excelente sistema radicular, vamos a agarrar este de referencia, ok, déjenme plantar estos alcatraces, que estos aún no los vamos a trabajar, estos aún están en reproducción, vean, aquí pueden ver que se están propagando nuevos bulbos, estos bulbos que están viendo por aquí son nuevos, vean, por aquí tienen uno, por aquí tienen otro, son como pequeñas papitas, se están reproduciendo, así que ahorita no es momento de estarlos sacando de la maceta, en esta ocasión los estoy realizando porque obviamente no tengo un alcatraz que ya esté listo para guardar, cuando ya están listos para guardar, como les había comentado, deben de ir ustedes reduciendo el riego, y si ahorita ven, la tierra está completamente húmeda, aparte porque ha estado lloviendo. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros con nuestro bulbo de alcatraz es primero quitar toda la parte vegetal, la podemos hacer con unas tijeras de jardinería o las podemos hacer con una navaja, en esta ocasión las podemos hacer hasta con unas tijeras, vean, aproximadamente vamos a cortar un centímetro arriba de donde empieza el bulbo, vean, este es el bulbo, y aquí cortamos aproximadamente lo que es un centímetro, estas hojas pues ya no nos servirían para la composta, ok, ya que no se puede reproducir por medio de hoja. Vamos a retirar todo el sustrato, con la ayuda de alguna brocha, vamos a retirar el exceso de sustrato, y bueno, así nos quedaría ya más o menos limpio, ahora lo que vamos a realizar va a ser sellarlo, para esta ocasión yo aquí tengo un poco de ceniza, ceniza de madera, vamos a aplicar muy bien en todo, inclusive en los cortes, en todas las raíces y les tiene que caer bien, de esta manera nos quedaría, ya si quieren nosotros aplicar un poquito más, apliquen pero en el bulbo, ok. Una vez esté así lo que vamos a proceder a hacer, lo vamos a poner, ejemplo, en un topper, lo vamos a poner de esta manera, aproximadamente un mes, lo vamos a poner en un lugar donde no reciba nada de sol directo, ni humedad, ni le vamos a echar agua, así lo vamos a conservar al intemperie, siempre y cuando no sea un lugar donde haga mucho calor, debe de estar en un lugar medio frío, pero seco, eso es algo muy importante, ejemplo, lo podemos poner abajo de nuestro ropero, pero en la parte de abajo, siempre busquen las zonas de abajo, porque son las zonas un poquito más frías, pasado un mes van a notar que las raíces de su planta de alcatrazo de su bulbo, más que nada, se le van a secar y ya se la podemos retirar fácilmente, bien, se las van a quitar, una vez ya le hayan quitado, lo que van a proceder a hacer es buscar algún topper, no una bolsa, mucha gente recomienda meterlos en bolsa, pero yo no te recomiendo porque se te puede pudrir, vamos a necesitar de un topper, ahorita te lo voy a poner aquí de ejemplo, bueno, en esta ocasión vamos a utilizar una maceta que también nos sirve muy bien en lugar de topper y vamos a necesitar un poco de fibra de coco o también podemos utilizar tierra de hoja, pero eso sí, que esté bien, bien seca, necesita estar completamente seca o también podemos utilizar lo que es carbón, pedacitos de carbón, en esta ocasión vamos a hacerlo con fibra de coco, vamos a ponerlo de esta manera, una vez que llegan aplicado la fibra de coco en la parte de abajo, obviamente debe de estar seco, ya sea el carbón que estén utilizando, la tierra de hoja o la fibra de coco como es en este caso, debe de estar completamente seca, vamos a poner nuestro bulbo de esta manera y lo vamos a someter a frío, debe de ser un frío mínimo, yo te recomiendo ponerlo adentro de tu refrigerador, pero solo en la parte de abajo donde está medio frío, si me entiendes, no es necesario que lo pongas en la nevera, de hecho si lo pones en el congelador o donde pones los hielos, lo que va a suceder es que se te va a podrir tu bulbo, así que lo vamos a tener en el refrigerador aproximadamente, yo le calcularía de un mes a dos meses, una vez ya tenga puntas lo podemos sembrar inmediatamente, esto que te estoy explicando es un tratamiento de frío para que tus bulbos vuelvan a tener floración, ya que el frío hace y estimula el bulbo para que te pueda dar floración, si nosotros no ponemos nuestro bulbo en un lugar frío, lo que va a suceder es que algunos órganos del bulbo no van a poder realizar esas actividades para que pueda darte floración, y siempre te va a estar dando pura hoja, pura hoja, se te va a estar reproduciendo, pero no te va a regalar nada, nada de floración, este es el único método que yo utilizo que me ha servido en bulbos cuando no me quieren florecer, que los siembro después de guardarlos y no me florecen, aplico frío, los meto un mes, dos meses, tres meses, que estén en el refrigerador, y después los sembramos, y lo que va a hacer es que te va a dar floración, y siempre funciona este truco nunca fallado, ya que esto es lo que utilizan muchas personas que se dedican a la venta y compran de bulbos de alcatraz de color, ya una vez veas que ya tiene puntitas, así pequeñitas, igual como estas que están por aquí, o estas grandotas, ya lo podemos sembrar inmediatamente, y nos tiene que florecer, obviamente yo le calcularía dos meses después de sembrarlo, o un mes, si ya está muy forzado el bulbo, te puede florecer en un mes, si no está tan forzado el bulbo, te va a florecer como normalmente lo haría, que sería una vez que saque sus hojitas, después ya sacar sus flores, después se vuelve a secar, lo guardamos, y luego le damos tratamiento de frío a los bulbos adultos, a los bulbos y jueldos no te recomiendo darles tratamiento de frío, porque algunos no soportan, como es el caso que tenemos por aquí, este no nos soportó porque se nos deshidrató demasiado, fue un descuido mío que se me olvidó meterlo a frío, y pues lo dejé abandonado y fue lo que sucedió, aparte tenía aquí plagas de que no lo sellé, igual pudo haber sido ese el problema, ya que quise ver si estos bulbos soportaban así sacarlos, pero sin sellarlos, así que es algo recomendable que los selle, porque si no se les va a meter plaga, ok? Y bueno mi gente, díganme en los comentarios que tal les pareció, y nos vemos en un próximo video, si tienen dudas o preguntas, háganmela saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!